...y los problemas eran volarte igual que los padres de amor Así cantemos con la alegría a ver si te sientes mejor Te aseguro que en la vida no te mató conmigo Es solo una fiesta y nada más Así que dale ritmo al cuerpo y ya verás Todo malo se va Que te va bailando Todo me sería sana Bailando, bailando Todo malo se va Se te va bailando Que no es una pena que no se quite Se te va bailando Se te va bailando Todo malo se va bailando Se te 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 va bailando ¡Baila! 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 ¡Se quita! ¡No se quita! ¡La cintura mujer! ¡Baila! ¡Qué rico! ¡Oye! Me imagino que hay gente de todos lados, ¿eh? ¡Baila! Me imagino que hay gente de todos lados. Va a ser la gente del cerro. La gente del cerro. La gente del pedazo. La gente del plaga. La gente de centro buena. ¡Baila! ¿Dónde está la buena? ¡Baila! 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 Puedo entender ¿Por qué la hieres? Dime por qué Todo ha pasado porque me hizo sufrir Y en poco tiempo yo pude descubrir No, no, que su mirada ya no era para mí Y me preguntó por qué pudo ser así Perdóname 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 Transformación Perdóname Perdóname Y eso tienes solución Si alguna vez sufriste la desilusión Perdónala, son cosas bien Sé que se muere por estar conmigo Que le convienta a mis amigos Todavía me ama, me siente en su cama Sé que ella quiere darle un giro a nuestro amor Pero después de lo que ocurrió Lo que no daba es su falta Y el daño que te hizo Perdónale todo y regresa a su lado Dice que sin ti la vida no es vida Que estás aclamando y así Perdónala que ya jugó con mi amor Perdónala y eso tiene solución Si alguna vez sufriste la desilusión Perdónala, perdónala Perdónala, son los dueños de su destino Son los dueños de la camina Perdónala, son los dueños de la camina Son los dueños de la camina La camina Soviste la desilusión A un poco ¡Todo la dos! Advierto no vayas, el destino en cuestión Oquipada, Dios fue el testigo De cómo la llegaste a amar No voy a dejar que este sea el final No hay tiempo, es porque tú te crees En la juro con amor Llamar, traer, cuidar, deudar, soñar Perdónala, ella jugó con mi amor Perdónala, eso tiene solución Si alguna vez sufriste la desilusión Perdónala, se encuentra el amor Perdónala, ella jugó con mi amor Perdónala, eso tiene solución Si alguna vez sufriste la desilusión Perdónala, son cosas que la molta Lo he excitado, ángeles Ángeles, DJ Code Utra solo Perdónala, ella jugó con mi amor D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-dj-g Dj-code Perdónala Silencio, con licencia, con licencia, con licencia ¿Dónde están mis angelitas? ¿Dónde están mis diablitas? ¿Qué promocionan? Aquí la maldad total Mentira, si ustedes son unas angelitas todas ¡Dale a baño! Entonces, a lo mejor ustedes no lo saben, pero todos ustedes Todos ustedes, 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 todos están con todo Son mis niñas bonitas Y a las niñas lindas, pueden leer los flores y la canción ¿Por eso? Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en la estufa cuando tú me besas Hoy siento que vuelo, más alto que el cielo Si tengo de cerca, no hay que tenerlo Mi niña bonita, brillante en los sueños Me quedas pequeña, la canción se te quiero No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero Perdónara, ella jugó con mi amor Perdonara, ella jugó con mi amor Perdonara, y no tiene solución Mujeres, ¿perdona a Luisito a su novio o no la perdona? Yo la escuché, ¿la perdona o no la perdona? Entonces, si alguna vez... La cosa está complicada. Bueno, hay que inventarlo. Este es Luisito Malo. Sí, tú lo conoces, él es su carácter. Escucha para acá tú, pesado. Sufriste la desilusión. Perdón. Que pesado de chiquito este. A mí hay un tema que me encanta Porque Míralo bien, míralo bien, acércate y míralo bien Tú no te ves, suave Si tanta pegadera Tú no te ves Una cosita roja aquí en la nariz Míralo bien, acércate que estás lejos Míralo, oye, oye Dormégate, la mujer es karateka El problema es que tú tuviste que trabajar en aquel lado, ¿eh? Mira, nosotros los artistas pasamos con muchas facetas Y una de las que tengo que pasar yo Es en el circo ¿Sabes de qué tengo que trabajar en el circo? ¿De qué? Con palazos DJ Next Se los digo a todos ustedes ¡Yeah! Que has convertido en mi maldición En el puñal que se clava en mi corazón Eres tú mi pesadilla Mi peor canción La mujer que me castiga Sin compasión Pero te hago igual Que te poniendo en el payaso Que no te quiere olvidar Y cuando más tú me rechanzas Yo sé cómo pero Te amo más Y me transformo en el idiota Que no lo quiere aceptar Que entre tú y yo mujer Todo llegó a su final Te has convertido En mi perdición Ya no como, ya no duermo Muriendo estoy de amor Tú me abres las heridas Y me das dolor Y es que siempre me castigas Sin compasión Pero te hago igual Y me convierto en el payaso Que no lo quiere aceptar Que entre tú y yo mujer Todo llegó a su final Que entre tú y yo mujer Entonces No Te amo, te amo Y me transformo en el payaso Que no te quiero olvidar Y cuando más tú me rechanzas Que entre tú y yo mujer Que entre tú y yo mujer Y me transformo en el idiota Que no lo quiere aceptar Que entre tú y yo mujer Que entre tú y yo mujer Todo llegó a su final Que entre tú y yo mujer Que entre tú y yo mujer Los aplausos a ustedes que están pegados, nosotros no. Espérate, no te vayas, no te vayas, ven acá. Espérate, no te vayas, ven acá. Vamos a hacer un regalo que a mí me encanta, ¿eh? Vamos a hacer un regalito muy especial. Sí. Mira, el abrazo a nosotros nos caracteriza mucho el querer a nuestros seguidores y darnos cuenta que ustedes son los dueños de nuestra carrera y de nuestro destino. Los amamos a todos, ¿eh? Que viva el amor, que viva la paz, que viva la amistad. Te quiero mucho, ven conmigo. Espérate, no, déjame decirle una palabra. ¿Otra cosa más? Una palabrita se la voy a decir. Adelante. Escuchen bien, se la voy a decir a ella, pero es para todos. Mensaje esteno. Frank en el piano. Mira, en la vida va a llegar el momento en que te vas a enamorar. Claro. En que vas a vivir una historia muy linda y vas a pensar que eso nunca va a acabar. Vas a sufrir, vas a llorar, vas a reír. Desgraciadamente en la vida va a tocar un momento en que eso te ocurre. En que ya se acaba todo ese lindo amor. Te sientes destruido, te sientes acabado. Piensas que no puedes salir de ese hueco. Pero tienes que pensar una cosa. El amor es importante. Pero más importante es tu felicidad. Este es feliz. Este es feliz. Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! Aaaaah! 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 Detrano, como a su ti. Aaaaah! ¿Qué? 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 Hoy voy a hablar de mí, solo de mí, y nadie más Voy a cuidar de mí, solo de mí, para variar Porque ya he comprendido, que el amor es importante, pero lo más importante es ser feliz Nada se compara con un día conmigo, hoy voy a vivir como sin ti Nada se compara con un día conmigo, hoy voy a vivir como sin ti Y como sin ti Y como sin ti Y como sin ti Y como sin ti Hoy voy a sobrevivir, lejos de todo lo que un día perdí Por hacer un golpe nuevo para mí Caminaré hacia la luz sin cansarme Sin importar cuanto pueda tardarme en encontrar la dirección lejos de ti Porque ya he comprendido, que el amor es importante, pero lo más importante es ser feliz Y como sin ti Y como sin ti Y como sin ti Nada se compara con un día conmigo, hoy voy a vivir como sin ti Y como sin ti Nada se compara con un día conmigo, hoy voy a vivir como sin ti Y 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 como sin ti ¡Vamos a amar Dios, ay sole! ¡No! 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 Enamórense Cometan errores Vivan la vida Sean felices Pero sobre todas las cosas Valórense que todos y cada uno de ustedes Es lo mejor que hay en el mundo Entonces Ahora que está cogiendo temperatura Yo pregunto ¿A La Habana le gusta la fiesta? ¿A La Habana le encanta el relajo? ¿La Habana se acuerda a dormir a las 6 de la mañana? ¡Dij! ¡Que la música no vale esta noche! Hey baby What did you want tonight? ¡Pipe! Que la fiesta no pare Que la fiesta no pare La fiesta no pare Dance like this, babe Que la fiesta no pare Que la fiesta no pare Que la fiesta no pare Dance like this, babe Con poca rampa y pelo Suelto la vida Y no entendí lo que me quiso Un canto de sí Un canto de mío Oh, oh Y go to the party Y go to the party Yo no baili Y go to the party Ha, ha, ha Y go to the party What's up? Y go to the party Who's this girl? Y go to the party BBC Yo no baili El canto de mí de maravilloso Tonight Oh, oh Todo el mundo siente ritmo Tonight Arriba Todo el mundo mueve el cuerpo Tonight Que te quiero ver bailando Yo, que estoy Por comer mi actitud Todo el mundo siente ritmo Tonight Arriba Todo el mundo mueve el cuerpo Tonight Que me quiero ver bailando